IDIBIDAK 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 Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, porque quiero compartir con vosotros un secreto. Los magos no solemos contar nuestros secretos, pero este es muy especial para mí porque cambió mi vida hace muchos años y creía que merecía la pena traerlo. Los magos nos movemos en un mundo paralelo y para acercaros a él quisiera que me acompañárais en esta experiencia. Tal como estáis, poned por favor las manos así, palma abajo, así hacia delante. Girad los pulgares para que queden debajo. Cruzad una mano por encima de la otra, los pulgares debajo. Eso es. Y moved los dedos pequeños, solo los pequeños. Ahora solo los índices. Y ahora a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Si no ha salido, no os preocupéis. No os preocupéis. Para solucionar este problema no hace falta tener dos manos derechas. Lo que hace falta es estar en ese mundo paralelo al que ahora yo os quiero llevar. Y todo secreto comienza con una historia. Y yo os quiero contar la mía. Hace 25 años yo era un joven que estaba en la Inopia. Estaba verde, verde. Quería comerme el mundo y no sabía por dónde empezar. Y recuerdo que en un viaje en Londres vi un grupo de gente muy interesada mirando algo atentamente. Y como curioso que soy, me acerqué, me asomé, incluso los aparté. Y allí había un mago haciendo cosas increíbles. Y yo pensé, ¿puedo yo hacer algo así? ¿Puede cualquiera hacer algo así? ¿Acaso todo es posible? Y en ese momento mi vida empezó a cambiar. Y desde entonces camino con un pie en el mundo de la empresa y otro pie en el maravilloso mundo de la magia. Y es que enseguida descubrí que la misión de los magos es hacer eso, es hacer posible lo imposible. Para los magos no hay cosas imposibles. Lo que hay son caminos todavía por descubrir. Y eso hace que los magos veamos la vida y los problemas de una manera distinta. Ahí está el secreto. Si lo piensas bien, en realidad, nada es imposible. Los magos vemos los problemas de manera distinta. Somos flexibles, creativos, constantes, pero sobre todo tenemos mucha, mucha fe en que para cada problema hay una solución. Y eso sirve tanto para la magia como para la vida profesional y la vida personal. Y yo quiero llevaros a ese camino para hacer las cosas posibles de las imposibles en vuestra vida cotidiana. Y os propongo hacerlo en cinco fases, en cinco reflexiones. La primera, más importante, y siempre funciona, trocear. No existen soluciones globales a los problemas globales. Lo que sí existen son soluciones concretas para problemas concretos. Por ejemplo, pensad en algún problema que tengáis doméstico que no sepáis resolver. Hay quien dice, yo no sé cambiar la rueda del coche. Bueno, tal vez, si troceamos el problema, veremos que tal vez desconocí a alguien que hay un agujerito donde hay que encajar el gato debajo del coche. O que hay que aflojar las ruedas antes de levantar el coche. O tal vez, incluso, alguien simplemente desconoce. ¿Dónde está el gato? Que no lo encuentro, ¿no? Como veis, troceando los problemas se vuelven mucho más fáciles. Y eso funciona siempre. Segunda reflexión. No podemos decir que no podemos hacer algo, sobre todo porque, si no, dejamos de intentarlo. Hay muchas palabras que nos bloquean. No se puede. Esto ya lo han intentado, esto ya lo han hecho, no da tiempo, no hay dinero. Y, sobre todo, es imposible. Cuando alguien dice eso, ha terminado su trabajo creativo y ya no avanza en la solución. El uso de las palabras es súper importante. Tú puedes decir, es imposible que el jefe me cambie las vacaciones. No, imposible no es. Es imposible encontrar entradas para un concierto la semana que viene o de Madonna o Bruce Sprinting, alguien muy popular. No, imposible no es. Puedes hablar con un amigo tuyo, hablar con tu entorno y tal vez encuentras a alguien que tenía una entrada que a alguien le ha fallado y pensaba que era imposible venderla en tan poco tiempo. Y tenemos dos problemas con un problema imposible que se lo solucionan ellos solos. Puedes ir el mismo día a la puerta y ver si alguien te las vende. Puedes poner un anuncio en internet, te las puedes encontrar, te las pueden regalar, te puedes apuntar a un sorteo. Por lo tanto, basta ya de decir que las cosas cotidianas son imposibles porque no lo son. Y eso me recuerdo una frase que hace 25 años me dijo mi padre. Y es que tanto si crees... Uno falla el 100% de los intentos que no tira. Y es cierto. Y yo recuerdo que lo puse en práctica enseguida. Porque por aquel entonces yo era un adolescente y quería ser disyokey, entre otras cosas. Y en caso no les hacía mucha ilusión. Pero yo fui a la discoteca entonces y le dije al disyokey, oye, me han dicho que buscas ayudante. Lo improvisé, ni siquiera lo tenía premeditado. Pero pensé, voy a dar al paso. Y me dijo, sí. Luego hablamos. Y allí estuve varios meses trabajando. Y yo me quedaba. Podía haber fallado. Podía haber fallado. Pero di ese paso y acerte. ¿Cuántos de vosotros no habéis estado tal vez en algún local, en una discoteca o en la calle incluso, habéis visto a alguien a quien os hubiera gustado saludar? Que nos hubiera gustado conocer. Y dices, bueno, pues ahora voy a ir, me voy a presentar. Voy a buscar el momento. Espera, no encuentro. ¿Cuántos de vosotros os habéis visto en esa situación y habéis visto a esa persona marchar? ¿Os habéis encontrado en esa situación? Pues la próxima vez que estéis en esa situación, date ese paso, porque a mí me funcionó. Uno falla el 100% de los intentos que no tira. Por lo tanto, yo os propongo, como mago que soy, vamos a intentar esa palabra imposible, transformarla en algo más positivo, como posible, y olvidar de nuestro vocabulario habitual la palabra esa. Porque las cosas cotidianas no son imposibles. Y vamos con el tercer punto, que es súper interesante. Cuando tenemos un problema en la vida diaria, realmente sabemos qué problema tenemos. Lo digo porque los magos sabemos que las cosas no son lo que parecen. Y lo usamos y lo practicamos constantemente. Y lo mismo sucede con los problemas. El cerebro nos engaña a través de los sentidos. No sé si hay alguna persona, alguna mujer embarazada en la sala, y no es curioso que cuando estabas embarazada empezabas a ver embarazadas por todos sitios, ¿no? O quien no ha comprado un coche y al cabo de unos días, no, de unas horas, ya veías tu coche por todos lados. Que decías, claro, ahora que me lo compro yo, se lo compran todos, ¿no? Pues ya imagináis la respuesta. Las embarazadas y los coches estaban antes. Pero es que el cerebro ve lo que quiere y sobre todo lo que tú le das. Sobre todo lo que tú le das. Nosotros vemos a través de... La vista que captamos se calcula el 73% de la información. Muchísima. Pero en realidad no somos conscientes que tenemos una visión muy limitada. Porque si fuéramos conscientes de todos los detalles y los matices que nos rodean, acabríamos exhaustos en dos minutos. Si cerráramos los ojos, podríamos describir solo el lugar en el que estamos muy escuetamente. Porque no estamos atentos de los matices y los magos lo sabemos. Y lo mismo sucede con... Hay montones de ejemplos de ilusiones ópticas que nos demuestran que las cosas parecen de una forma, pero en realidad, si cambiamos el punto de vista, cambiamos la perspectiva, son otra. Y yo os animo a llevar esa reflexión a vuestra vida cotidiana. Porque también sucede que las cosas que parecen de una forma, luego son otra. Y ejemplos como estos los hay a cientos, a miles los podréis encontrar muy fácilmente. Incluso el tacto. Vamos ahora con una segunda experiencia. Tenéis un sobre, por favor, abridlo sin miedo. y encontraréis que dentro hay una bolita de papel. Os voy a pedir que la pongáis en vuestra palma de la mano y con los dos dedos de la otra mano, con los ojos cerrados, los dedos cruzados, con los ojos cerrados, hagáis rodar con la punta de los dedos la bolita y veréis que donde había una bolita aparecen dos. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Efectivamente. Incluso el tacto, que es una cosa que damos por segura, también nos engaña. No solo la vista. No solo la vista. Por lo tanto, captamos la información a través de los sentidos, pero tenemos que ser conscientes que no nos transmiten toda la información. Y luego la procesamos con la intuición, con la lógica y con las emociones. Los sentidos, pero también nos engañan. Y cada uno de nosotros ve la realidad de una forma distinta, porque le damos un valor distinto a cada uno de esos aspectos. Hay quien es más emocional, hay quien es más intuitivo. Y yo os animo a que vosotros intentéis ajustar esos valores para ver la realidad de una forma distinta, como lo habría otra persona. Si alguien, por ejemplo, que es muy impulsivo, dice que la próxima vez que tenga un problema voy a sentarme físicamente y pensar en dos o tres soluciones antes de tomar una decisión y no ir así impulsivo, como soy siempre. O alguien que sea muy racional, que piense, bueno, un día he tenido una intuición. Pues si tienes una intuición, besa por ella, si no sueles hacerlo, y a ver qué sucede. Seguro que encuentras un camino distinto para hacer las cosas. Aquí tenemos al asesino de gatos. Llegas a casa, te encuentras a tu marido, a tu esposo o padre, y hay veces que las cosas no son como parecen. No solo en las ilusiones ópticas, sino en la vida real. Ahí está. El pobre hombre preparando su cena romántica y casi lo acusamos de gaticidio. Es decir, que encontraréis más ejemplos si los buscáis por internet. Ejemplos de la vida real que son una cosa y solo cambiando la perspectiva. Y vamos con el cuarto punto para solucionar los problemas. La actitud. Hace poco me enteré, no lo sabía, que los astronautas les piden de todo. Sabemos que les piden todo tipo de pruebas para entrar. Pero a nivel personal se les pide una cosa por encima de todo. Y es una actitud positiva. ¿Se imaginan a un astronauta pesimista, no? Oh, mañana lunes otra vez. Con lo poco que me gusta la comida esa y el traje, ¿no? Y sobre todo, vosotros os reís. Pero, ¿y cuando me pica la nariz, qué? ¿Cuando me pica la nariz, qué? O sea, con esa actitud no podemos ir a ningún sitio. Con esa actitud no podemos ir a ningún sitio. En las entrevistas que podamos tener nosotros sucede lo mismo. Si tú vas a una entrevista pensando es que creo que no me van a coger, creo que no estoy preparado. Si tú piensas eso, como decíamos antes, las palabras son importantes. Y tu cerebro se lo cree y tu cuerpo lo transmite. Y se nota en tu actitud. Se nota en tu actitud si tú piensas esas cosas. Por lo tanto, yo os propongo una cosa. Ya que nuestro cerebro y nuestro cuerpo hablan a nuestras espadas, le vamos a mandar unos mensajes al cerebro. Muy sencillo. Le vamos a decir a nuestro cerebro que tenemos una corbata de la suerte y que cuando nos la ponemos todo nos va genial. O un perfume. O unos pendientes. O unos zapatos que te aprietan y te sientes cómodo. Si eso lo hacemos con intención, funciona. Porque tu cerebro se lo cree. Eso funciona. Y es que tanto si crees que puedes hacer algo como si crees que no puedes hacer algo, tienes razón. Esa es una frase de Henry Ford que me ha acompañado durante mucho tiempo porque considero que es de las que merece la pena apuntar. Si crees que puedes o no puedes, tienes razón. Por lo tanto, más vale pensar que uno puede. Los niños tienen una actitud distinta. No tienen miedo a nada. Efectivamente. Pero es que los adultos estamos cargados de miedos. Tenemos miedo a fracasar. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a perder el dinero. Miedo a perder el tiempo. Estamos cargados de miedos que nos impiden encontrar soluciones y actuar en el día a día de una manera positiva. En cambio, cuando nosotros mismos estamos enamorados, los problemas se hacen pequeños. Y la realidad es la misma. Es nuestra actitud lo que ha cambiado. Por lo tanto, la actitud es evidente que es fundamental. Una madre, la actitud de una madre es imparable. Y eso lo sabe cualquiera. Incluso solamente basta con una actitud positiva. Una actitud alegre está demostrado que ayuda a resolver los problemas mucho mejor. Este soy yo en un día contento. O sea que a mí también me funciona. Y si queréis buscar ejemplos de actitudes llevadas con intención veréis que el ser humano es increíble. Cualquiera de nosotros podría hacer cosas así. Tenemos un potencial infinito y solo tenemos que ponernos en marcha, tomar un reto, tomar una decisión. Por este último no os preocupéis que llevaba un paracaídas. Pero lo increíble es que hasta esa altura subió con sus manos. Cualquiera de esas personas podría ser vosotros. Cualquiera de ellas. ¿Por qué no? Porque lo vemos como muy lejano. Pero cualquiera de ellas podría ser tú. Cualquiera de ellas. Solo tienes que tomar ese camino. Tomar ese camino y llegar al último punto. Y es no rendirte. Porque los problemas siempre... Los grandes problemas, los retos importantes son difíciles. Pero sobre todo no te rindas. Si tienes que pedir ayuda, pides ayuda. Pero sobre todo no te rindas. Y es que el tamaño de los problemas no es lo importante. Porque no tienen tamaño en realidad. El tamaño se lo damos nosotros. Un problema puede ser grande para una persona y pequeño para otra. Por lo tanto, es la actitud lo que le da un valor. No es el tamaño, sino es la actitud que tú tengas ante ellos. Un problema puede ser pequeño o un problema puede ser grande. Lo importante es saber que ningún problema es infinito. Porque ningún problema es imposible. Y ahora ya sabéis el secreto. Ya sabéis la fórmula. Primero, trocear el problema en problemas pequeñitos. Mucho más fáciles de solucionar. Y siempre funciona. Segundo, romper con el hábito de las palabras negativas. Que nunca son la solución a los problemas. Tercero, romper con la confianza ciega que le damos a nuestros sentidos. Y reflexionar sobre ellos. Cuarto, romper con las actitudes negativas que nos impiden avanzar. Y si hacemos todo esto, y trabajamos sin rendirnos, pidiendo ayuda cuando la necesitemos, veremos como los problemas cada vez se hacen más y más pequeños. Y llegará un momento en el que vosotros mismos, sin daros cuenta, habréis descubierto el secreto del mago. Y es que tanto en la magia como en la vida, si lo piensas bien, realmente, nada es imposible. Muchas gracias.